Grupo de Oro Presenta Hola Zacarías, ¿me cantas una canción? Los cuchinotes ya quieren campañas Muchos anuncios ya quieren hacer Unos prometen puras pendejadas Otros ni eso tienen que ofrecer ¡Qué bonito cuento! ¡Dime más! ¡Ándale gusanito más! Candidaturas quieren perrear Y las encuestas encabezar Prerrogativas van a gastar Y al final no hallan cómo justificar Unos prometen mucha unidad Dentro de poco se pelearán Más de repente cuando ganan Se les olvidan promesas Que los hicieron ganar Me encantan tus canciones Zacarías El primer día a cuento de los dictionary Cierre de la producción ¡Adiós! 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 ¡Estáic! ¡Estáic! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!